Tenemos una bonita área verde donde se ha podido realizar la entrega a estas horas de la noche por justamente tener esta presencia de la luminaria que tenemos 10 postes de luz donde nos garantiza la seguridad a todos los vecinos. En Caladito tenemos la avenida 6 de marzo, vamos a avanzar las jardineras colindantes, pero 200 mil bolivianos bien invertidos, mejoramiento en banquetas, mejoramiento en su área propiamente dicha, banquetas. Y reitero, es necesario resaltar la luminaria que tenemos a mis espaldas. Hemos invitado a bastantes vecinos personalmente, hemos ido tocando las puertas para que ellos se cercioren, ellos son los controles quienes tienen que cerciorarse de cómo se está invirtiendo el dinero y qué garantías se está dando en las entregas de cada una de las obras que tenemos, en este caso los espampan. Nuestra concejala también se ha dado el tiempito de venir a estas horas de la noche y bueno, se ve el compromiso de nuestra alcaldesa por intermedio del subalcalde y todas nuestras autoridades que estamos de turno. La continuidad de una segunda fase y bueno, seguramente ya con esto estamos concluyendo. Lo último que nos falta es el mejoramiento de algunas áreas verdes que en estas semanas intervendremos, pero por lo demás ya tenemos totalmente habilitado para que disfruten nuestros vecinos. Tenemos aproximadamente 7 obras más para entregar de forma definitiva y seguramente con eso concluimos con los delegados que tenemos en la gestión pasada. Estamos arrancando con las obras del 2018.